Histeria Pagana, escuela y tienda mágica que ofrece cursos y talleres, así como productos y herramientas para practicantes de brujería, amuletos, oráculos y más. Entre sus servicios puedes encontrar lecturas de tarot limpias energéticas, velas preparadas y más. Visítalos en sus diferentes redes sociales como Histeria Pagana. Para Mercurio Servicios Contables, tus finanzas son importantes. Con nosotros, todas tus dudas cuentan. Todo lo que necesitas para que tú como persona o empresa puedas cumplir con tus obligaciones fiscales. Ya no hay pretextos. ¿Necesitas asesoría? Escríbenos o llámanos al 4423 69 44 56. O encuéntranos en Facebook como Arroba Contadores Mercurio y agenda tu cita. Mercurio Servicios Contables, tu asesor al instante. El miedo no tiene horario y tú eres parte importante de la historia de esta noche. Siéntete libre de llamar y contar tu experiencia paranormal más terrorífica. Escucha su voz para guiarte en la oscuridad de esta noche. Con ustedes, Julio. Miedos Cup MX. Miedos Cup MX. Muy buenas noches, buenas noches, saludos a todos. Bienvenidos sean todos ustedes a una edición más de Miedos Cup. Mi nombre es Julio Flores y ahora un saludo les doy la más cordial de las bienvenidas esta noche. Noche de 12 de octubre del 2021. Y pues estamos totalmente en vivo, 11 de la noche con dos minutos. Saludos Chente Cervantes, Orozco Carlos, Miguel Ángel H.O. También saludos a Edgar Ruiz, hasta Pico Rivera, Osbel O.W. La momia de Guanajuato. Que ya anda de vuelta a la momia de Guanajuato. Saludos también. Sor Arcilia, José Ruiz, Nora Guzmán, Franz Bieber. Saludos. Pensé que no había música de fondo, pero está muy bajita. Pues bueno, vamos a empezar a darle con el programa de esta noche. Ayer estuvo interesante el programa porque pues hubo varias llamadas. Ojalá que esta noche también se comuniquen para contarnos algunas historias de carácter paranormal. Recuerden que la Miedolina en este momento está abierta. El número es el más 52 831 23 86 606 más 52 831 23 86 606. Estamos totalmente en vivo y ustedes se pueden comunicar y contar su historia. Me da mucho gusto, me da mucho gusto que la gente está empezando a mandar sus mensajes a través de Whatsapp. Porque está mandando mensajes ahí y saliendo de las sombras y me dicen, sabes que Julio, yo te escucho de acá, de este lado y así y así. Eso me gusta. Por ejemplo, quiero mandarle un saludo a Víctor. Él vive en Estados Unidos, pero es originario de Guanajuato. Me mandó un mensaje. Saludos. Y también a Ulises Rodríguez. Que él escucha el programa desde Nayarit. Saludos también hasta Nayarit. A toda la raza de por allá. Y gracias a Laura Orozco, Eliel Nicacio y Orozco Carlos que compartieron allá en la transmisión. Saúl Olvera, Laura Orozco, hasta Matehuala. Pablo López, Marisela Botello, Leti de Beta. Gracias por estar por acá. Empezamos con una historia de miedo, que es el programa de lo que se trata. Porque a lo mejor hay gente que está escuchando este programa por primera vez. Y si este vato se la pasa hablando de puros saludos, pero no cuenta ni una sola historia de miedo. Bueno, ahí te va. Ahí te va. Esta historia es de la página de leyendas de Monterrey y dice así. Anónimo. Aún recuerdo esa noche fría que mi buen Astaroth, que es un gato, dormía acurrucado en mi panza. Y debajo de mi colcha, calentándome y ronroneando con bastante fuerza. Él tenía una pelota de plástico duro con un cascabel, su juguete favorito. Esa noche yo lo acariciaba y sentía el ronroneo de Astaroth durmiendo conmigo. Pero de pronto se escuchó como alguien agitaba la pelota debajo de la cama. Los mismos movimientos que yo hacía para tener su atención y que jugara agitándola con sus patitas. Me asomé para ver si él se había salido por debajo de las cobijas. Y no era así. Él seguía lamiendo mi mano, aunque empezó a bufar molesto y salió disparado. Sentí algo de miedo, porque todos dormían y no era Astaroth quien jugaba con su pelota. Este se molestó mucho, sus pupilas se afilaron, estaba súper esponjado y gruñía y bufaba en dirección de debajo de la cama. Aquí es donde sonaba la pelota. Tras los gruñidos de Astaroth, la pelota salió rodando hasta la sala y él se metió bajo la cama a pelear ferozmente con algo. O alguien. Yo preferí dormir. Mala idea que hayas dormido cuando estaba pasando eso. Me acordé mucho de la película esta del duende que se pelea con el gato. Que siempre que la menciona aquí en el programa se me olvida el nombre. Creo que se llama... Se me fue. No, no, no me acuerdo. Siempre se me olvida el nombre de esa película. A ver si me ayudan ahí en los comentarios. Everardo Ramírez, saludos también. Mi mamá, saludos hasta Monterrey. Edy Azuara, acá en el chat de YouTube. Silvana C788 Chuy Mora Hasta Torreón Saludos Dan Preps Fabi Ar, bienvenido Ojo de Gato creo. Creo que sí. Eye of the Cat. Sí, tienes razón. Tienes razón. Se llama Ojo de Gato la película. Cat's Eye de 1985, un año después de que yo naciera. ¿Qué opinan ustedes que pudo haber sido esto que detectó el gato? Mucha gente dice que los gatos tienen esta habilidad como de alejar a los fantasmas o las malas vibras de las casas. No sé qué tanto sea de cierto esto que dicen. Pero vaya, no es la primera vez que escucho algo como eso. No lo sé. Ustedes díganme. Y pues digo, ahorita estamos a tiempo de poder leer sus comentarios. Y checar qué es lo que dicen. Ayer estuvimos hablando también de las casas embrujadas. Nos faltaron miles de casas embrujadas. Miles de lugares. Pero obviamente pues el programa dura una hora nada más. Y pues ahora sí que no tenemos tanto tiempo para hablar de las historias. Pero si ustedes quieren agregar algo a esto de las historias de ayer, adelante. Adelante se pueden comunicar y contar su historia. Vamos a contar otra historia si les parece. ¿Les parece bien? Esto es de la página igual de Leyendas de Monterrey en Facebook y dice así. Sucedió en Linares. Es un lugar cerca de Monterrey. Dice Anónimo. Les cuento que soy albañil. Y nos habían pasado un trabajo de estampado. Recuerdo que ese día llegamos tarde. Y por ese motivo también terminamos más tarde. Pero ya al anochecer nos tocaba colar o vaciar. Enfrente de una escuela muy grande. Para eso la mayoría de la gente nos advertía sobre que había brujas y así. No le tomamos importancia. Era como la una de la mañana. Y solo estábamos esperando el estampador para irnos de regreso. Ya estábamos echando toda la herramienta cuando de repente nos chistaron. Por cierto, nos erizó toda la piel y nos recorrió un frío en la espalda. Sí nos dio miedo, pero igual no le tomamos importancia. De repente se oía donde se movían las cosas, pero como si se anduvieran peleando. El contratista se ríe pensando que era una broma. Agarra una piedra que por cierto traía una marca en forma de triángulo. Y la avienta hacia la escuela. En cuestión de segundos esa misma piedra nos la lanzaron de nuevo. Entonces el contratista decide quedarse en la camioneta del miedo que tuvo. Y en ese entonces todos nos reímos. Volteamos hacia adentro, donde se veía una ventana de la escuela. Y vimos a una persona muy alta, como de dos metros con una túnica negra, demasiado delgada, parada en una de las esquinas. Sentí como mis piernas se sentían como ahogadas. O no sé cómo describirlo. Pues es el miedo. Todos corrimos y el contratista prendió rápidamente la camioneta y nos fuimos lo más pronto posible sin decir a nadie una sola palabra. Al pasar enfrente de la Coca-Cola estaba una mujer parada en la orilla de la banqueta y cuando pasamos enfrente de ella la vimos. Y tenía el rostro como cadavérico. El contratista, pues ahora sí que le pisó el acelerador lo más fuerte posible y escaparon. Y esta es la historia de lo que pasó en este lugar. Fíjense que en las escuelas también dicen que pues hay ahora sí que muchos espantos, ¿no? No sé por qué. Siempre está esa de que es que mi escuela la hicieron arriba de un cementerio, pero quién sabe cuántas de esas son ciertas. La neta, la verdad. Quiero mandar también un saludo a la mamá de Ulises, que se llama Petra López. Está escuchando el programa conmigo. Doña Petra, un saludo, un abrazo. Qué bueno que esté escuchando el programa de Miedoscope. Espero que le guste. Y si usted o su hijo tienen alguna historia que quieran platicarnos, adelante. Este es como el programa de la mano peluda, más o menos, pero actual. Acá tenemos contacto directo con la gente. Nos pueden marcar por WhatsApp o inclusive mandarnos una nota de audio con la historia y aquí la ponemos en el programa. También se vale eso. Saludos para mi familia Falcón Jaramillo desde León, Guanajuato. Saludos, no es Falcón. Bienvenido. Dice Sorresilia. Se dice que los gatos limpian las malas energías por la noche y duermen todo el día porque están depurando de todo lo recogido y son guardianes. También se dice que los gatos fueron un regalo alienígena para los egipcios. No sé lo que a mí no. Yo no soy muy fan de los gatos, la verdad. No los odio, pero no soy muy fan de los gatos. Dice Leti. Si es que los gatos protegen a sus dueños. Saludos Sharon Flores. Bienvenida. Saludos hasta Colombia. Dice Marisela. Yo tengo tres gatitos. Cuando apenas me moví de donde vivo ahora, las puertas de los clóset hacían mucho ruido, como que tronaban. Y cuando adoptamos a los gatitos, siempre iban a los clóset y poco a poco dejaron de hacer ruido. Hasta el día de hoy, ya no hacen ningún ruido. Gracias por compartir eso, Marisela. Saludos, Romel Turner. Bienvenido. También. La gente que está en YouTube y la gente que está en Facebook, por favor. Háganme un favorzote enorme. Compartan la transmisión para que más gente pueda entrar. No les cuesta nada. Gente de YouTube, deje su like. Comparta también en su Facebook, en su Twitter, en su donde sea. Nos dice el maestro Esteban Hernández. Buenas noches, Julio. No cuentes lo de las escuelas que estoy en mi salón preparando mis actividades para mañana con mis alumnos. No, no, no. Es lo que dicen. No sé. Saludos, Enrique García. Hasta Coachela, California. Bienvenido. Bienvenido. No sé, eso de las escuelas, hay muchas historias sobre eso, pero no nos consta que sea real. No nos consta que sea real. Por ejemplo, en mi escuela, en mi primaria, en la secundaria no tanto, pero en la primaria donde yo estaba, decían que se aparecía una niña en el baño. Y luego decían que una muñeca. A mí nunca se me apareció nada en la escuela. Más que malas calificaciones, no sé por qué. Si yo era una persona muy aplicada. Saludos, dice José Antonio. Los gatos se asustan cuando me ven. Pues no sé. Hay perros también. Es que mira. Yo tengo una creencia muy firme que es la energía, José Antonio. No quiere decir que tu energía sea de mala persona o nada que ver. Pero yo creo mucho que la energía con la que te acercas a las personas. Pues ahora sí que puede ser vista por, vaya, por algunas personas o no vista. Más bien la pueden sentir las personas y los animales. Te voy a dar un ejemplo bien sencillo. No sé si han visto, por ejemplo, la serie de César Milán o César Millano, no sé cómo se llame. El encantador de perros. Él muestra que la energía es muy importante en el manejo de los animales. Porque, por ejemplo, él se acerca de una manera, con una energía como fuerte, dominante. Y el perro se siente como amenazado. Y de repente él se acerca con una energía diferente. Y el perro se siente como que en más confianza. No sé si me explico. Pero es parte de lo que se dice de las energías. Yo creo muchísimo en eso. Creo muchísimo en las energías. Y creo que dependiendo de la energía con la que te manejes, pues ahora sí que vas a tener el resultado que desees. La miedolínea está abierta en este momento para que se comuniquen. El número es en más 52 831 23 86 606. Más 52 831 23 86 606. Recuerden que tenemos un concurso de altares de muerto. Si tú vas a poner un altar de muerto o haces un altar de muerto en tu casa, tómale una foto. En la parte de abajo del altar pon un papelito o una hoja que diga Miedoscope. Mándame la foto a través de cualquiera de mis redes sociales o al correo Miedoscope MX arroba hotmail punto com. Y de esa forma vas a estar entrando a un concurso. Seas del país que seas. Así seas de Perú, así seas de Nicaragua, de donde quieras. El chiste es que marques, bueno no que marques, que mandes el, bueno que marques también, pero que mandes tu foto y ya estás participando para ganarte mil pesos, mil varos. Así que bueno, como no hay llamada voy a poner una historia que es precisamente de aquí de Ciudad Mante sobre una mujer que flota, una mujer que le apareció a una persona en un motel. Entonces vamos a poner esta historia y en un momentito más volvemos a Miedoscope. No se vayan. Sí, así es. Salma, ¿de dónde me marcas, Salma? Mira, yo te hablo de aquí de Ciudad Mante. Excelente. Casi nadie me marca de Ciudad Mante. Me da mucho gusto que me marques de Ciudad Mante. Oye, Salma. Así es. Mira, yo te hablo para contar una historia. Ok, adelante. Bueno, más que nada es una anécdota que le pasó a mi padre. Ok. Mira, no voy a mencionar el nombre de él. No hay problema. Trabaja en un motel. Ok. El motel es aquí en Mante. Está rumbo al, ¿cómo se llama? El rumbo al aeropuerto. Ok. De aquí de Mante. Ajá. Entonces, él me contaba a mí que como a veces le tocan turnos de noche trabajar, me comenta que escucha ruidos, voces, a veces lamentos, todo ese tipo de situaciones. Entonces, él, a mí la verdad, pues siempre he sido una persona que no tiene miedo, como luego dicen, ¿verdad? Ajá. Entonces, este, decidieron los dueños llevar un perrito ahí a ese motel. A ver, Salma, para estar de acuerdo, digo, obviamente estamos hablando de un motel y que esos sonidos son normales en este tipo de lugares. Es cuando no hay gente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un motel. En los moteles obviamente hay mucho ruido. Ya sabemos de qué tipos de ruidos. Sí. Estos sonidos son cuando no hay gente. Así es. Ok, ok. Sí, así es. Deciden llevar un perrito y ¿qué pasa cuando llevan el perrito? El perrito empieza a ladrar. Empieza a ladrar en las madrugadas. Entonces, ese motel es muy, este, va muy poca gente, vaya. Ajá. No, no va mucha gente. Ajá. Entonces, este, mi padre lo que hace está en una, en un cuartito ahí en una casita. Ajá. Ahí en la mera entrada. Entonces, el perro insiste, insiste, ladri, ladri. Entonces, él, él dice, ¿sabes qué? Es un cliente que llegó aquí, lo voy a recibir. Ajá. Ajá. Dale, él y se asoma y sorpresa, pues que no hay nadie. Y el perro así constantemente, días, 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 siempre era en la noche. Entonces, él lo que decide, dice, bueno, cuando llega un cliente por lo regular me pita o veo las luces y yo salgo. Sí. Entonces, ¿por qué el perrito, verdad? Entonces, ¿qué de él? ¿Por qué? Y el perro siempre veía para rumbo al, ahí por ahí pasa un canal. O sea, hay un canal, perdón. Ok. Por ahí. Entonces, él dice que se le ponía su piel chinita, chinita, donde le daba como escalofrío. Ajá. Bueno, el perro, y el perro se quedaba parado fijamente viendo hacia rumbo al canal, ¿verdad? Entonces, él se quedaba y otra vez. Sino que un día pasó, él estaba dormido y dice que el perro se quedaba ladrando. Y él siempre se dormía a oscuras ahí en la entrada de este motel, porque ahí, te digo, ahí trabaja él. Ajá. Entonces, es el momento, él se levanta, se para y se asoma y ve que el perro deja de ladrar y sigue igual parado así fijamente viendo para allá. Ok. Cuando no se lo escucha, unos lamentos. O sea, no es como típico de, ay, mis hijos. Pues, no, 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 se hace cuenta como unos lamentos, dice él, como de dolor, como de tristeza. Yo siempre lo comparo, Salma, con los lamentos que hay como en los funerales, en los velorios. Ándale. Más o menos, ¿no? Ajá. Sí. Entonces, él dice, pues, yo me espanté y yo, sinceramente, yo no creo en esas cosas. Buenas noches. Buenas noches, ¿con qué tengo el gusto? Dice que él se metió, ¿verdad? Y, pues, acostó. Y él siempre se duerme ahí con la puerta de entrada abierta, ¿verdad? Sí. Entonces, él dijo, no, pues, a lo mejor yo estoy imaginando, escuché algo muy raro. Ya, eso pasó ese día. Al otro día le volvió a pasar. Pero esta vez, él, este, el perrito no ladró. Y él se le hizo raro. Ajá. Pero él escuchaba como paso. Y dijo, ah, pues, es un cliente. Se paró rápido. Y cuando él sale a asomarse, no ve a nadie. Y el perrito lo ve muy triste, agachado. Y se volvió a meter otra vez. Con eso dice que él se da la vuelta así. O sea, acostado, ¿verdad? Se da la vuelta. Que voltea y que va viendo, pues, prácticamente, dice, una mona parada. Híjole. Pero, dice, ¿cómo te lo puedo explicar? Dice, no se le miraban los pies. Estaba así como flotando. No manches. Nada más, dice, nada más le alcanzaba la mitad de la cintura. Y casi como un disque pies. Dice, así flotando, pues, en el aire. Dice, que me hago como que no la veo, dice. Dice, no, hombre. Dice, sentí que se me vino, o sea, dice, como una sensación de dolor, de tristeza y miedo a la vez. Todo junto, dice. Mi piel se estremeció. Me puse chingito. Y dije, ay, Dios, ayúdame. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto? Ajá. Dice que no se pudo mover en ese momento, ¿verdad? Y se quedó paralizado, dice. Y dice, yo, que, pues, ya que empiezo a pedir a Dios, cuando en ese repente ya no vi nada. Dice, y entonces así pasaron días, tras días, tras días, escuchando ruidos, lamentos, ¿verdad? Ajá. Entonces, lo que él decidió fue de que ya no estar a oscuras. Ahí donde él se quedaba, mejor hizo prender las luces y el perrito ponerlo un poco más cerca. Entonces, esa es la anécdota, la verdad, que mi papá me platicó, que le sucedió en ese motel. ¿Qué pantalón? Él, de hecho, él, sí, él, de hecho, no cree mucho en ese tipo de cosas, la verdad. Ajá. Entonces, desde esa vez que le pasó eso, él, pues, procura, dice, a lo mejor, prefiero tener la luz prendida, dice, como que así no se acercan esas cosas, ¿no? Y, pues, ahí está la historia de la mujer que se aparece en el motel de aquí de Ciudad Mante. Buena la historia, buena la historia. Quiero mandar saludos a la gente que se está conectando a través de YouTube. Enrique García, Carmina Castillo, dice, la momia de Guanajuato. Dicen que los gatos detectan la mala energía de las personas y no se les acercan. Enrique, dice, hola, Julio, la clásica de la mayoría de las escuelas que era un panteón. Ándale lo que estaba diciendo, la de la niña en los baños, ándale. Oye, esa es clásica, ¿eh? Saludos desde Minoscope Dallas, Alfredo Aguirre, bienvenido, Beba Rams. Saludos. Saludos, buenas noches a María Luisa y a Christopher Cabezas, dice José Antonio. Saludos, señorones, desde Acapulco, Guerrero. Saludos. Betox. ¿Quién más? La tía María Luisa, Sergio Zavala. Saludos. Y déjame ver si le puedo marcar a esta persona, porque me mandó un mensaje que quiere saber si puede marcar. Claro que sí. No me pregunten si pueden marcar. Cuando quieran marcarme, adelante. Adelante. Nomás que sea llamada, pues obviamente no va a entrar la llamada de ustedes. Saludos hasta Managua, Nicaragua, Mejía Hernández. Bienvenido. Bienvenido. Esta historia es de la página de leyendas de Monterrey y dice así. Anónimo. En un tiempo me fui a vivir a Durango por motivos de trabajo. Entraba a las 11.30 y salía a las 6 de la mañana. En una ocasión iba a tomar el transporte cerca de un ejido llamado El Fénix. Entonces pasó. Eran 11.15 de la noche y iba escuchando música en los audífonos cuando un gruñido me asustó. Pensé que eran los perros. Volteé hacia donde había unos árboles para agarrar piedras. Entonces me pasó lo más terrible que he visto en mi vida. Salió detrás del árbol y unos arbustos, un animal que me llegaba fácilmente arriba de la cintura, como de 3 o 4 metros. Dice, me quedé estático, no pude moverme para gritar ni nada. Yo pensé que me iba a atacar, pero solo me encarriló hacia el monte. Se veían sus patas enormes y un color negro, pero más negro que el cielo. Este creo que la conté ya. Un negro brilloso que daba miedo y que cuando se perdió en el monte, yo me regresé corriendo donde rentaba. Pues ahora sí que son los animales ahí que se parecen, no raros. Nahuales, no sé. BC Computación, saludos, buenas noches, bienvenido. Jesús Alcido también. Comuníquense, comuníquense, no me dejen solo, 11 de la noche con 25 minutos. El número es gratis. Si me quieres marcar, desde donde quiera que me quieras marcar. Desde Perú, desde Inglaterra, desde Venezuela, de donde quieras. Agrégame al WhatsApp y márcame. Ándale, eso es todo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Habla Germán de Managua. ¿Cómo estás Germán? Bienvenido. Muy bien, espero que a usted también. Muy bien, muy bien. Saludos hasta Nicaragua. Saludos. Quisiera contar una experiencia que me ocurrió a mí. Adelante Germán. Más joven. Ok. Creo un viernes 13. Pero anteriormente, una vez mi aparato vino tomado. Y estaba en el cuarto con mi mamá. Y de repente se levantó, asustado. Ajá. Diciendo que sentí una presencia que lo estaba observando. En ese momento, pues, yo estaba escuchando y, pues, mi reacción fue como forma de burla, pues, porque estaba ebrio. Y, pues, yo nunca, yo nunca había experimentado ningún fenómeno así, paranormal o ese tipo de cosas. Pero te asustaste con lo que te digo en el momento, ¿no, Germán? Sí, cuando lo escuché, pues, yo joven, chaval, pues, como decimos aquí. Sí, me extrañó, pues, pero nunca había experimentado eso. Yo, al tiempo, a la semana, me estaba, iba a dormirme, cuando de repente yo experimenté esa misma sensación. Estaba hasta en mi cama y sentía que alguien estaba a la par mía observándome. Sentía un humor mío en mi cuerpo, muy feo, que nunca había experimentado. Ajá. Sí, y, pues, solo quería expresar esa sensación y otra. Oye, Germán, bueno, antes de que empiece con la segunda historia. ¿Nunca supiste qué onda con este sentimiento que te dio? Oye, vaya, ¿nunca te diste cuenta? ¿Viste alguna sombra? ¿Algo así raro? No. ¿O solamente fue sentido? Yo he sido, yo he sido un poco incrédulo ante ese tipo de cosas. Anteriormente, sí, más, más pequeño, estaba en el cuarto y suele entrar el resplandor de una casa vecina. Ajá. Y logré ver, pues, no le podría decir si fue un duende, pero miré una, una criatura pequeña. Y en ese momento le grité a mi mamá, pues. Ajá. Y se hizo pedazo. Y pasé como alrededor de tres meses sin dormir ahí en el cuarto. ¿Podrías describir a esta criatura que alcanzaste, veo? Sí. Y una experiencia que pasamos aquí en la casa, pues. Germán, pero ¿cómo era la criatura esta que viste? Eh, pequeña, pues, no, 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 no podría decirle con exactitud, pues, es que tenía un gorro, un gorrito, pero sí, era una criatura pequeña. No, no se podría decir, era un niño, era un niño como la estatura de un niño pequeño, pero, ¿cómo le digo? Ajá. Que sí, podía caminar bien, a pesar de la estatura, que era más pequeño, pues, que un niño promedio a que de esa edad pueda caminar. O sea, era raro, era un ser humano raro. Sí, pero lo más raro fue que cuando yo le pedí ayuda, pues, llamé a mi mamá, se hizo pedacito. Ah, caray. Sí. Sí. Y otra experiencia que aquí pasábamos en la casa, cuando mi padrato tomaba y se iba, en México le dicen a ese tipo de cosas, nahuales. Sí, los que se transforman en animales. Sí, aquí, aquí, aquí en Nicaragua, este, también, pues, no, no se le dicen así, pues, solo que son personas que se transforman, pues, en mona. Ajá. Aquí hay bastante ese mito, pues, no, yo no he experimentado decir que lo he visto, pero cuando mi padrastro tomaba y no estaba en la casa, y solo estábamos, yo y mi hermana, con mi mamá, este, se escuchaba un, un ser, arriba del techo, que molestaba bastante, exactamente donde estaba mi mamá. ¿Y nunca supieron qué era tampoco? ¿Y así pasaba? Ah. ¿Nunca supieron qué era? Nunca, pero, este, mi mamá sí sentía una sensación de miedo, igual nosotros. Y cada vez que tomamos el valor de salir a ver qué era, ya no se sentía esa presencia como que sentía. Qué raro. Qué raro que en 15 de cara ha sido. Sí, era, esas cosas que pasaban aquí en la casa, por lo general era cuando mi padrastro andaba tomando, y era, ya, ya ocurría de noche, después de las 11, se sentía en ese, ese tipo de presencia, para, esa presencia arriba del techo. Sí. Mucho lo atribuyo, pues, aquí le dicen mona, pues, que son nahuales. Ajá. Sí, qué raro. Esa era mi experiencia. Oye, pues, buena la experiencia. No sé, Germán, si eres la primera persona que nos marca de Nicaragua, pero si es así, pues, qué bueno estar representando a tu país con todo. Y, pues, un saludo. Si nos escuchan por allá, un saludo a toda la gente de Nicaragua. Yo siempre he seguido muchos programas paranormales, así mexicanos, me gusta mucho la cultura mexicana. Eh, escucho, escuchaba, pues, antes, sí, en relatos de la monopeluda. Y, buenísimo. Y su programa, también me gusta bastante por la, la química de la interacción que hay. Es el chiste. La oportunidad que le da. Sí, tener interacción con el público y platicar. Pero, pues, digo, te agradezco mucho la llamada, qué bueno que nos marques, qué bueno que eres parte de esto también. Y cuando gustes, Germán, volver a comunicarte adelante. Sí, claro. Mucho gusto y gracias por la oportunidad. Y un saludo a toda la raza mexicana. Te mando un abrazo, Germán. Igual. Igual, igual, mutuo. Gracias, Germán, por marcarnos. Saludos a toda la raza de por allá. Bienvenido, Gabriel Méndez, nuevo miembro de Mienoscop. No sé si te suscribiste al podcast o a Mienoscop y AP, cualquiera de los dos. Bienvenidos a Soto y Khan. Saludos. Fernando de la Ciudad de México. Bienvenido. Miriam Fuentes. Saludos también. Al doctor Omar Pateiro. Saludotes, doctor Omar Pateiro. Hasta Zongolica. Mu Contreras. Saludos también. Y déjenme marcarle a esta persona. A ver si me toma la llamada. Ahí va. A ver si me contesta. Buenas noches, Ulises. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien. ¿Y tú, Ulises? Bien, Julio. Qué bueno. Content de escuchar tu programa. Tengo como tres días apenas siguiéndolo. Ah, neta. Por podcast. Qué chido. ¿Cómo lo encontraste? Bueno, me descargué una aplicación de Amazon Music. Ajá. Y empecé a buscar podcast de historias de terror porque me gustan. Y ahí me apareció MiedoScope. Y pues, ya. Qué chido. De ahí ya estoy fan. No, te agradezco muchísimo. No sé si sabías, Ulises. Llevamos más de cinco años transmitiendo. No, no sabía. Aunque somos un programa y underground, pues me imagino que tú ya te has dado cuenta con los cuatro o cinco programas que has escuchado. Que la dinámica y el contacto con la gente es directo totalmente. Y aquí todos tienen espacio para marcar. Así como tú lo estás haciendo en este momento. Lo cual agradezco muchísimo. Y bienvenido a la familia MiedoScope. No, sí. Fíjate que me agüité el otro día porque empezaste a enumerar los estados en los que más se escuchan. Ajá. En Nayarit no estaba. Así que dije no. Sí. Vamos a sacar la casa por Nayarit. Te voy a decir algo. Sí, aquí hay un buen distorio. Te voy a decir algo. Hay una chica en Canadá que nos marca. Y ella nos cuenta, bueno, nos cuenta historias de Canadá, pero ella es de Nayarit. ¿A poco? Sí, sí. Digo, a lo mejor no he escuchado bien los... Digo, tienes poquito tiempo escuchando el programa. Entonces a lo mejor no te has empapado tanto. Pero sí, digo, sí han marcado, pero híjole, no está ahí en Nayarit. No, pues mira, por lo menos ya te acabas de ganar un... ¿Cómo le llaman a los periodistas? Algún corresponsal. Ah, qué chido, qué chido, ¿no? Pues qué bueno que te animas. Y también ojalá que puedas recomendar el programa entre tus compas, ¿no? Allá en Nayarit. Sí, claro. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche? Mira, hay una... Hay muchas leyendas aquí en Nayarit. Yo soy de Tepic, de la capital. Ok. Hay muchísimas leyendas, pero hay una que particularmente me gusta mucho. Yo escribí un artículo sobre ella hace tiempo. Ah, qué chido. Pues lo comparto contigo y con tu público. Excelente, me parece muy bien. O sea, hace tal vez dos años, dos de mis mejores amigos trabajaban en Uber y en Indriver. Ok. Ellos trabajaban por el turno de la noche. Quienes, de alguna manera, hayan tenido... Digo, es una aparición muy conocida en todo el país. Yo creo que en todos los estados o en la mayoría de los municipios siempre hay un fantasma que se te sube a un vehículo. Sin embargo, esta tiene sus propios tintes. Uno de mis amigos ya había finalizado su jornada. La primera era, si no me refiero a un viernes, y a que los viernes es un buen día para el servicio de transporte, sobre todo en las noches. Me platicó a mi amigo que esa noche ya estaba un poco flojón. Entonces dijo, bueno, pues ya voy a terminar. Se fue y se compró un café al Oxxo. Y estaba tomándose el café cuando le entra una solicitud de servicio. Va y recoge, y eran unos chavos que aparentemente acababan de tocar en algún bar. Ok. Y la solicitud era para que los llevara a un pueblo que aquí en Tepic se llama Puga. Bueno, Francisco y Madero, pero le decimos Puga. Está como a 20 minutos de Tepic, pero ya queda por carretera. Entonces, va mi amigo, lleva a estos chavos, y cuando los deja, dice, pues ya, con eso termino ya mi trabajo por esta noche. Pone los seguros del carro para lanzarse a la carretera y se puso música. Cuando ya da vuelta para el crucero para tomar la vía hacia Tepic, él ve a una chava que estaba en el crucero, pero totalmente oscura. Que ahí no hay iluminación pública. Ok. Entonces, estaba totalmente oscura. Él nos contó, esa misma noche, nos contó que él no vio nada extraño. O sea, no la vio con túnica blanca, no la vio con el cabello suelto, no la vio flotando, nada, nada, nada. O sea, era una chava. Común y corriente. Totalmente normal. Común y corriente. Ok. Entonces, lo que pensó es, bueno, ¿qué hace esta chava a las dos de la mañana aquí? Y él, quizá, dice, yo lo que pensé es que tal vez se le había averiado su vehículo. Entonces, me acerqué, prendí las luces del carro, las luces interiores, y me paré unos metros adelante de ella. Y dice, si necesitas, pero no vi tampoco el vehículo, o sea, la vi sola prácticamente. No estaba acompañada, no había vehículo, nada. Dice, entonces la chava se acerca caminando. Y él dice que bajó el vídeo del copiloto, y le dijo a la chava, le dijo, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, que ella le respondió, voy a Tepic. Y le dijo, si gustas, te llevo, no hay ningún problema. Lo primero, el primer detalle que a mi amigo se le hizo raro es que la chava se sube en la parte de atrás, pero sin ningún problema, o sea, no, dice, cuando yo estaba seguro que acababa de poner los seguros, valga la redundancia. Ah, ya te entendí, sí, 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 sí. Dice, yo estaba seguro que los acababa de poner, entonces, no me explico cómo abrió y cerró la puesta. Dice, o sea, a diferencia de otros fantasmas, pues no sé, este, no es que se trepata y ya, sino que ella sí abrió la puesta y dice, entonces, bueno, bueno, este, se sentó justo detrás del asiento del piloto, entonces, no la podía ver en diagonal como normalmente sucede cuando llevas a pasajes en la parte de atrás. Dice, yo la traía, dice, justo a mi espalda. Entonces, me platicaba mi amigo, entonces, yo para que ella no se sintiera incómoda, traté de no hacerle plática, porque a lo mejor, este, no se iba a decir que la estaba acosando, o X circunstancia. Claro. Dice, traté de no, nada más le dije, dice, voy a te pica al centro, ¿te parece? Y que le dijo la chava, sí. Dice, le subí un poquito la música, dice, pero me comenzó a poner muy intranquilo, que la chava empezó a tararear una canción, pero era como que una melodía, dice, pero era una melodía muy incómoda, este, y al tiempo que la estaba tarareando, con su frente, ella golpeaba el, el asiento de la cabecera del asiento del piloto, exacto. Entonces, le estaba rebotando a él, pero, dice, era, era, era muy insistente, se golpeó y en tararear, dice, y entre tarareo y tarareo, se veía como, como burlesca. Dice, no era una risa estrangosa, pero sí era una risa que a mí me estaba poniendo los pelos de punta. Entonces, dice, la verdad, dice, yo no me animé a, a, a preguntarle o a decirle, dice, y me entró el pánico de que no se hizo ver por el retrovisor. Dice, lo único que atiné a hacer, dice, es a marcarle a mi novia, dice, le, le marca a, a, a su novia, y le dice, dice, cualquier persona normal se hubiera quedado callada o hubiera interrumpido esa actividad. Sin embargo, dice, esta, esta muchacha continuaba a tararear y se empezó a reír más fuerte. Me dice, mi amigo, dice, dice, yo por ese momento, dice, la verdad, que estaba súper, súper, súper incómodo y asustado, dice, la muchacha, a, a, seguía riéndose, empezó a, a golpear, el, con su frente, el, el, el respaldo, dice, y él empezó a rezar, mi amigo, dice, empezó a, a rezar a un padre nuestro. Aquí, en la distancia, digo, para que te des una idea, te digo, son veinte minutos aproximadamente, entre Puga y un lugar que se llama Bellavista, que también es muy famoso por sus leyendas aquí en, aquí en Tepec, aquí en Nayarit. Dice que la distancia que recorre, las primeras luminarias que hay, están justamente al llegar a Bellavista. Dice que él, cuando vio que se intensificaba lo que esta chava estaba haciendo, le pisó el acelerado hasta llegar a las luminarias. O sea, cuando llegó a las luminarias, dice, no había nada de la chava atrás. No. Nada. Desapareció. Totalmente, desapareció totalmente. Y mi amigo, pues, le, le entró un pánico enorme. Ajá. Y se vino con la luz prendida, dice, le habló, creo que su mamá, se vino con el altavoz, el teléfono, este, lo, la distancia, son diez minutos de, de este punto en donde desapareció la chava hasta Tepec, y dice, y a la primera gasolinera que llegué, se me paré a comprar una coca, para, 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 digamos, para mitigar un poco el susto. Ajá. Esa misma noche nos habló al otro amigo que trabajaba en Indriver, y a mí que también trabajo, este, muy constantemente en las madrugadas. Ok. Entonces, nos habló y nos dijo que, que, que si nos podíamos tomar una coca. Eh, mira Julio, mi amigo es, es moreno, más, somos morenos todos aquí, pero esta vez venía pálido, pero pálido, este, pálido de lo que le acababa de ocurrir. O sea, Ulises, nunca. Tú, tú sabías que algo malo estaba en él en ese momento. Sí, claro. Desde el momento en que nos dijo, además, déjame decirte que nos encantan las historias de terror. Ajá. Y nos encanta todo ese tema. Sí. Pero, una cosa es que nos encanta escuchar, o saber, o leer, y otra cosa ya es que te suceda. Así es. Él sí venía muy, muy asustado, muy, muy asustado. Híjole. Él me contó la historia y yo escribí un, algo sobre ese detalle, y a raíz de esto, este, empezaron a, como que investigar, ahorita te mando por WhatsApp algunos links, de, supuestamente la grabaron, y, pero es un fantasma muy conocido aquí en el, es ya en el fantasma de Puga. El fantasma de Puga de Nayarit. El fantasma de Puga de Nayarit, así es. Ahorita te mando lo que escribí en ese momento, pero sí, sí, este, yo todavía me acuerdo de la, de la, la cara de impresión que traían amigos, y te digo, no, o sea, definitivamente no lo, no lo inventó, y tal, tal como me lo escribe, digo, si no, no me quiero imaginar la impresión que le generó. Y tu amigo ya vio el video que existe en redes sociales del fantasma de Puga. Sí, claro. Y él dice que es la misma persona. Fue en ese mismo día. Lo que pasa es que él no la vio, Julio. Ah, bueno, la vio cuando se subió. Ajá. Pero el, el video que, que, que sube, déjame decirte que desde el particular punto de vista creo que, eh, creo que es editado para, digamos que como, para seguir un poquito el rollo. Fake, fake, fake. Sí, pero, sí. Ok. Ah, sí, te digo, creo, creo que el video que sacan, es editado, no sé, no me atrevería a, a, a afirmarlo, pero, porque sí, es una, es una chava ya, con túnica blanca y cabello mojado, suelto, y dice mi amigo que no, que él, o sea, no es que él había en detalle, pero no parecía para nada un fantasma, dice, si no, yo ni, puro fregada que me detengo. Claro. Este, realmente, dice, era una chava común y corriente, joven y guapa, eso sí, pero, dice, común y corriente, como, como alguien ni siquiera que va a una fiesta o, puede ser cualquier chava que acaba de salir a estudiar y, y está allí, dice, yo por eso me ofrecí, porque, este, bueno, se me hizo muy peligroso que estuviera allí. Claro. Bueno, ya adentrándonos al tema este, que es así súper conocido allá en Nayarit, imagino que, que pues sí hay gente en Nayarit que nos escuche, qué onda con esto, cuál es el, la historia de, de esta mujer, qué pasó con ella. No sé, Julio, es una leyenda urbana aquí muy conocida, lo que sí es que tiene aproximadamente 30, 40 años, tal vez más que 50 historias. Ok. Entonces, eh, hay algunas, eh, pues hay algunas leyendas sobre, sobre el origen, dicen que, 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 que fue una chava que atropellaron en este punto, en este crucero, este, otras que murió de amor, etcétera, hay muchas historias. Sí. Pero no hay una que sea, este, la, la oficial o la que más se repite. Sí. Lo que sí es muy conocido es, que entre el punto, ya sea que se sube en Bellavista, con dirección hacia Puga, y en el crucero de Puga desaparece, o que se sube en el crucero de Puga, y desaparece en Bellavista. O sea, lo único fijo de la historia es, una chava que está en uno de esos diez cruceros, y que llega hasta el otro punto. Eso es como que lo, lo, lo fijo. O sea, suele, a veces, suele ocasionar accidentes, a veces, este, únicamente el susto, a veces es transporte público, a veces es, este, eh, eh, pues un vehículo privado. Sí. Lo que, lo que nunca hemos sabido es que se estuvo una moto, pero, pero de ahí en fuera, ha variado el, ha tenido esas variantes. Qué loco esto, eh, me llama mucho la atención saber la historia detrás de todo esto. Eh, sí, Julio, la verdad es que sí, debe, 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 debe haber sido una, pues una historia trágica, porque es, es una historia que se ha repetido, pero durante décadas, o sea, durante décadas. Sí, 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 sí. Antes, cuando le ocurrió a mi amigo, nosotros ya conocíamos la historia, pero, pues nunca piensas que vaya a suceder. ¿Tu amigo también la conocía, perdón, Ulises? Sí, 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 Julio, todos, es que aquí todos lo reconocemos. Ajá. Pues es, es como, mmm, no sé, como que te cuentan de Santa Claus, es algo muy conocido. Ok. Híjole. Pero, dice, sí, la conocí, pero nunca pensé que me fuera a suceder a mí. Ajá. Este, en el transporte público, o sea, en los taxis, en los camiones que van, es una historia muy conocida. De hecho, a raíz de eso, Julio, duraron aproximadamente como dos semanas los servicios de Indriver y de Uber, que ya no quisieron ir por la noche a fuga. No, tanto así. Sí, sí, sí. Oye, eso sí está, está grueso, eh. Vaya, que no quieran pararse por ahí por un fantasma. Está cañón. Julio, lo que pasa es, sí, te digo, la impresión así, así estuvo y se hizo, bueno, fue una historia que, te digo, la escribimos en su momento y se hizo viral aquí en Cepic, en el sentido de que muchos empezaron a decir, a mí también me pasó, mi papá taxista también se le subió, te digo, a mi primo, que también trabaja en tal lado, se le subió, pero a ella de Bellavista, fuga, o sea, toda la historia, se empezó la gente a identificar y tenían algún conocido o algún familiar que le había ocurrido. ¿Sabes qué me da mucho miedo? La parte en la que ella canta y empieza a pegarse con el, eso está, a mí se me baja el azúcar en ese momento, se me baja el azúcar, me hago en los calzones ahí en ese momento, porque la verdad, digo, si está de miedo eso que me platicaste ahorita, bien de miedo. Él cantaba la canción, no lo recuerdo, pero la tarareada, pero, o sea, yo me imagino estar en sus zapatos, y la verdad, qué valiente mi cuate, porque la risa, el golpeteo en el resaldo del asiento, la tarareada de la canción, no, 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 olvídate. ¿Y la canción es conocida? La risa era burlesca. No, Julio, no, 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 no era conocida, es que era una melodía, o sea, no era, no era una canción, era como una melodía que ella estaba cantando, pero que era una melodía como melancólica, pero se reía. Como la canción esa de Freddy Krueger, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, algo así. Me imagino que algo así. No, qué miedo, qué miedo. Nada más que ella lo tarareaba. Algo. No, no, no. O sea, lo... Y se reía entre tarareistas, nada más que se reía. Sí, no me imagino la escena, la verdad. Qué buena historia, ¿eh? Qué buena historia, acabas de entrar a este programa con bombo y platillo. Te agradezco mucho que hayas encontrado este programa y que hayas marcado esta noche para platicarnos esto. Y también que nos compartas algo que para la gente de allá, la raza Cora, ¿no? Así se les dice, la raza Cora. Sí. Que conoce muy bien la historia y que te apasiona tanto la historia que, vaya, escribiste sobre ella y la compartiste y, como dices, tú, se hizo viral. Porque, pues, es algo que a final de cuentas, y a lo mejor van a decir, no, no seas exagerado, pero une a la gente una historia de este tipo, une a la gente, ¿no? Sí, claro. Porque cuando es una historia tan conocida, que hay tantas personas que se han identificado a lo largo de décadas con ella, creo que también genera identidad. O sea, si cada ciudad tiene su propio fantasma, está bien. A lo mejor se repiten muchos patrones. En cada ciudad hay una llorona. En cada ciudad hay un catrín. Sin embargo, cada ciudad le imprime su propio estillo. Y yo creo que eso es lo que las hace tan valiosas y tan importantes para la propia identidad de la ciudad, ¿no? Buena, 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 buena. Ya me diste una razón para ir a Nayarit después, cuando haya oportunidad, y pasear por este lugar, ¿eh? Ya sé, nos vemos todos juntos a las 2 de la mañana. Claro que sí, con todo gusto. Y te agradezco bastante la llamada, Ulises. Te voy a mandar la información, Julio. Sí, mándamela, mándamela y platicamos. Y si les puedes compartir el programa a tus compas, te lo agradecería bastante. Con todo gusto, Julio. Muchas gracias. Un abrazo, Ulises. Abrazo de vuelta. Hasta luego, Julio. Estamos en contacto. Ahí está, Ulises, desde Nayarit. Gracias por platicarnos esa historia buena, muy buena. Saludos a Mireia. ¿Cómo estás, Mireia? Rosa Fede, VIP hasta España. Franz Bieber dice impresionante historia. Yo también me quedé con el ojo cuadrado. Saludos también para... Para... Víctor Pérez, Ana Lilia García, Feliciano González. A mi tocaya, Julia Villarruel, que nos escucha desde Nueva Jersey. Nos encanta tu programa. Ya estamos en sintonía. Acá es otro horario, pero estamos aquí. Muy buena programación. Gracias, tocaya. Te agradezco bastante tu comentario. Saludos a toda la raza de Nueva Jersey, de Nueva York, por allá. Que no sé si nos escuchen mucho por allá. Me imagino que sí. Es más como la raza de... Por acá, de abajo, ¿no? Pero también no nos olvidemos de... De la raza que está allá arriba. Ah, no, fíjense que sí. Nueva York sí está dentro de... Me imagino que Nueva York y Nueva Jersey están en la parte de arriba. Sí, sí, sí. Se puede decir que están en el top 10. También en la raza de Florida, de Colorado, Arizona, Iowa, Indiana. Indiana, Texas, Illinois, California, Michigan, Minnesota, Nevada. Que por ahí creo que Chavito nos marca de Nevada. O no es cierto, Chavito. No sé si estás conectado. No me acuerdo si eres de Nevada. Y bueno, está la miedo. Línea ahorita abierta. Nos quedan cinco minutos de programa. Pero si me marcan ahorita, tomo la llamada y nos contamos una historia más. ¿Cómo ven? Una historia más de miedo. El número es el más 52, 831-2386-606. Me quedan todavía boletos para la rifa de los dos Amazon Echo 5. El boleto cuesta 60 pesos. Y ustedes pueden comprar uno, dos, tres, los que quieran. Están disponibles todavía. Vamos a tomar esta llamada. Buenas noches. Buenas. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿De dónde me marcas? Te marco de Lexington, Estados Unidos. Lexington. ¿Dónde queda Lexington? En el estado de Kentucky. Ah, ok. Lexington. Sí, sí, sí. Oye, ya me habías marcado antes, ¿verdad? No, es la primera vez. Es la primera vez. Ah, pues qué bueno. Bienvenido al programa. Sí, aquí saliendo de las sombras. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. ¿De dónde eres tú? ¿Originario? Desde Venezuela. Ah, ya se me hacía el acento venezolano. Saludos a toda la raza de allá de Venezuela. Un abrazo. Sí, un saludo. Este, oye, ¿y dónde escuchas el programa? ¿Lo escuchas en podcast? ¿Cómo lo encontraste? ¿Qué onda? Mira, yo lo encontré buscando podcast en el teléfono para trabajar. Básicamente yo te escucho todas las noches cuando trabajo, porque trabajo en horario nocturno. Ajá. Entonces, mientras trabajo, te escucho todo el tiempo y empiezo a escucharte desde hace como un mes, mes y medio. Ah, qué bueno. Bueno, mucha raza nos escucha cuando está trabajando, tienes razón con eso, ¿eh? Sí, sí, la mayoría. Entonces, nada, quería contar mi historia. Es corta, pero quería contarla, no había conseguido el momento para llamar. Adelante. Te dejo, los micrófonos son tuyos para que nos platiques tu historia. Perfecto. Antes de empezar, quisiera mandarle un saludo a mi esposa, que se llama María Palacios. Saludos, María Palacios. Qué bueno que estés escuchando el programa con tu pareja. Y gracias a los dos por estar aquí. No, gracias con su casa. Yo estoy aquí en Estados Unidos ahorita. Ah, ok, ok. Saludos. Bueno, comienzo. Esta historia fue aproximadamente hace ya unos 20 años. Yo estaba casi que recién nacido y tenía un añito, casi. Ajá. Yo vivía en ese momento en un pueblito cerca de Caracas que se llama Guarenos. En este pueblo básicamente vivíamos en una urbanización llena de casas y nada, era un ambiente muy familiar ahí, pero una mañana en la casa de un vecino de nosotros consiguieron en la puerta de él una nota. Puesta en la puerta en la puerta de su cuarto. Ok. La nota decía, por favor, no dejen que mis hijos vean esto. Entonces, cuando la esposa de esta persona vio la nota, se preocupó mucho y fue a buscar a los amigos del vecindario. Y entre ellos estaba mi papá. Entonces, todos los amigos fueron a la casa y entraron al cuarto. Cuando entraron al cuarto, vieron que su amigo se había suicidado. No. Estaba colgado. Sí. Entonces, él tenía dos hijas pequeñas. Y bueno, fue bastante fuerte para todos en el grupo en ese momento. Ajá. Bueno, tiempo después, bueno, yo sacaron, mi papá y sus amigos sacaron el cuerpo, lo bajaron, después iba la policía, todo el problema se solucionó ahí. Ajá. Y bueno, yo por ese momento estaba recién nacido, tendría aproximadamente un año. Y bueno, ahí es donde empezaron las cosas raras. Cabe ocultar que en nuestras casas, la de este vecino y la mía, estaban paralelas. Eran calles distintas, pero las ventanas de nuestros cuartos se conectaban. Ok. O sea, si yo miraba por mi ventana, veía la ventana de su cuarto. Ajá. Entonces, aquí es donde empiezan las cosas. Nosotros estábamos recién mudados en esa casa, básicamente. Empezaba que se quedó obra en blanco, no había muchas cosas, estaba todavía todo en remodelación. Y bueno, aparentemente yo todas las mañanas me despertaba llorando. Las mañanas me refiero a la madrugada, tipo tres de la mañana, cuatro de la mañana. Yo me despertaba llorando todo el tiempo. Lo cual era muy raro, porque yo he sido de una persona, un niño que duerme todas sus horas sin despertar más en la mañana. Entonces, mis padres les empezó a exclinar esto, fueron conmigo, me tranquilizaban, me acostaban de nuevo. Pero se hizo muy repetitivo, muy repetitivo, y pasaron semanas y semanas, hasta que fueron, tipo, a una bruja, tipo, para que me pusiera protección. Con estos brazletas rojos, que se me malteó, ojo, para que me cuidaron. Y nada, nada funcionaba, nada funcionaba. Hasta que dieron con la adopción de, bueno, vamos a ponernos unas virgencitas, unos angelitos. Entonces, esa noche, que me pusieron los angelitos y las virgencitas, la mañana siguiente, volví a amanecer llorando. Pero la diferencia que pasó esta vez, es que cuando mis padres entraron a la habitación, dieron con que los angelitos y las virgencitas estaban en el piso, decapitadas. Ajá, ajá, caray. Sí, o sea, a la cabeza de su cuerpo. Ajá. Exactamente. Cuando pasó esto, nos preocupamos, ellos se preocuparon, porque del miedo, o sea, cómo va a pasar que desde la estantería se hayan caído las virgenes y hayan terminado en el piso, decapitadas. Ajá. Bueno, en todo este proceso, el carpintero que nos estaba haciendo los clósetes de los cuartos, él era un palero, que en la estantería es como que son como que los chamanes, o los que se encargan de hablar con los espíritus y los muertos. Ajá. Los paleros son los que agarran como huesos, ¿no? Sí, sí, los que hacen como que brujería, pero no les quería decir como que brujo ni nada por el estilo, así que su nombre es palero. Ajá. Entonces, mientras él estaba haciendo una tarde los clósetes de los medias, él le comenta a mis padres, oigan, una pregunta, ¿hace poco será que alguien cercano a ustedes falleció? Ajá. Y mis padres se quedan bastante perplejos y como que no ha sido un amigo de nosotros, se suicidó recientemente. Ajá. Entonces, sí, sí, es que él está aquí. Y ellos se quedaron como que bastante extrañados como que está aquí. Y él dice, sí, él está ahorita en el balcón y nos está mirando a nosotros. Mis padres se quedan pálidos y del miedo. Entonces, mis padres le dicen, ay, ¿cómo podemos hacer que esta persona se vaya y duerma tranquila? Y que, bueno, yo puedo hacer un ritual y hacer un proceso aquí para que esta alma sea liberada de este lugar y pueda descansar en paz. Ajá. Entonces, eventualmente, el palero vino a la casa y hizo su ritual. Y, bueno, el espíritu terminó yéndose y yo volví a retomar mi rutina de sueño normal. Y desde entonces, siempre que hacía un barbecue en la casa, siempre le dejaba una chela, una cerveza para él y un plático con carne. Ah, como para decir, oye, ahí está, ¿no? En su honor. Sí, sí, sí. Y, bueno, esa fue mi historia de cortica, pero para terminar. No, 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 interesante, interesante la historia. Precisamente estaba viendo ahí lo que es este lugar donde vivía, estuve en Guarenas. Que, sí, sí, efectivamente está muy cerca ahí de Caracas, ¿no? Muy bonito, muy bonito ahí en Guarenas. Gracias. Lo estuve viendo ahí en Google Maps, siempre trato de ver ahí de dónde son. Muy, muy bonito el lugar. Ojalá algún día se me haga conocer tu país y, pues, echarme la vuelta por allá. Mientras tanto, te agradezco muchísimo por participar en el programa de esta noche, por salir de las sombras, platicarnos esto. Y te abro las puertas para cuando gustes volver a marcar. Adelante, aquí tienes tu espacio. Muchas gracias. Yo aquí igual tengo algunas historias pequeñitas también, pero tengo historias para contar sobre cosas paranormales que me han pasado más tarde, o sea, más recientemente. Cuando gustes. Así que próximamente te las enviaré por mensaje de voz, o te escribo, o te llamo eventualmente. Claro que sí, cuando gustes. Un abrazo y gracias por comunicarte. Cuídense, saludos. Saludos. Buenas noches. Déjenme poner esto acá. Quiero mandarle un saludo a Miguel Sánchez. Dice, tengo como cuatro meses escuchándote, está muy bueno desde California. Saludos a toda la raza de California. Cas Nova. Saludos desde Ciudad de México. Excelente programa, gracias. Saludos también a Elsa Rodríguez, que está escuchando el programa desde Texas. A la raza que escucha el programa ahorita en vivo, busquen también en formato de podcast. Estamos en formato de podcast. El podcast es bien, bien fácil. Bajan la aplicación, por ejemplo, de Spotify. Buscan Miedoscope, o la Amazon Music, la que quieran. Buscan Miedoscope, le dan suscribirse. Bajan el podcast, o sea, por ejemplo, este programa de ahorita, lo voy a subir terminando el programa. Lo bajan en audio, y cuando estén trabajando, cuando estén haciendo ejercicio o lo que sea, lo pueden reproducir a la hora que quieran, sin necesidad de usar internet ni nada de eso. Es lo padre del podcast. Así que bajen ahí las aplicaciones. Sigan el podcast también en Spotify, iTunes, Tuning. En varias aplicaciones estamos por ahí. Saludos Oscar Hidalgo hasta Bakersfield, California. Saludotes. Y gracias por estar acá. Bueno, nos despedimos. Recuerden que Miedoscope se transmite de lunes a viernes en punto de las 11 de la noche, horario del Centro de México. Mi nombre es Julio Flores. Y yo les recuerdo a todos lo siguiente. Les recuerdo que el miedo, el miedo no tiene horario. Que descansen. Que descansen. Que �amos en punto. ¿Qué es Julio Flores? ¿Qué es Julio? ¿Qué es Julio?